¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jorge Misagles y yo sé que muchas veces decimos o por lo menos pensamos que para vernos más guapos y atractivos es necesario gastarnos un dineral y comprarnos muchas cosas. Y la verdad es que eso no es del todo cierto, porque suponiendo que te gastaras mucho dinero en tu ropa y distintos artículos de vestimenta, si te compras solamente cosas que no se adaptan muy bien a ti o que no te favorecen, por supuesto que no vas a lucir bien. Por eso debemos de cambiar esa mentalidad y en lugar de eso pensar algo como para vernos más guapos y atractivos es necesario conocernos mejor y saber qué es lo que realmente nos favorece y nos conviene utilizar. Por eso una de las cosas más importantes que tienes que hacer para aprender a conocerte es saber qué tipo de rostro tienes, no solamente porque eso te va a servir para elegir tu próximo corte de cabello y hacerlo correctamente, sino que también te va a servir para elegir lentes, gafas de sol, gorros, tipos de barba incluso sabiendo qué tipo de rostro tienes, sabrás qué tipos de cuellos, de camisas o de abrigos o de otros artículos de vestimenta son los que más te conviene utilizar. Así que bueno, esta información es de verdad muy importante y si te interesa saber qué tipo de rostro tienes, entonces comencemos. Muy bien, para determinar qué tipo de rostro tienes, vas a necesitar pararte frente a un espejo y con la ayuda de una cinta métrica, tomar cuatro medidas y anotarlas. Y yo sé que posiblemente te puede sonar como algo muy aburrido, eso de pararte frente a un espejo y tomar medidas porque yo anteriormente pensaba lo mismo, pero es una de esas cosas que una vez que lo haces, lo aprendes y realmente te sirve mucho conocer esa información. Así que mi consejo es que realmente te pares frente a un espejo tomes las medidas y las anotes, nada más un 4, así que lo vas a poder hacer muy rápido. Ok, la primera medida que vas a necesitar es lo largo de tu cara y esa se toma desde la línea del cabello hasta la punta de la barbilla, tal como lo estás viendo en esta imagen. Y la segunda medida que necesitas es la medida de tu frente, esta la vas a tomar más o menos de en medio porque aquí se encuentra la parte más ancha y la vas a tomar desde un lado hacia el otro. La tercera medida es la medida de tus pómulos, igualmente vas a tomar tu cinta métrica y vas a medir desde un pómulo hacia el otro. Y la cuarta medida es la de tu mandíbula, esta solamente la vas a medir por un lado y después la multiplicas por dos. Ahora es muy importante que anoten las medidas exactas, no intenten redondearlas porque de esta manera van a poder identificar su tipo de rostro de una forma más precisa. Muy bien, ahora mantén tus notas por un lado porque vamos a empezar a revisar los distintos tipos de rostros. Empecemos por el tipo de rostro cuadrado. Si tienes este tipo de rostro, lo vas a poder identificar muy fácilmente ya que las medidas tanto de largo como de ancho son prácticamente iguales. Por eso es que se le considera que tiene una figura cuadrada que por supuesto sería más parecido a un cuadro con las esquinas redondeadas. Este tipo de rostro tiene una frente y una mandíbula de amplitud similar y las características de esta figura de rostro son las mejillas rectas con barbilla ancha y fuerte. Número 2. Rostro oblongo o alargado. El tipo de rostro oblongo o alargado es también muy fácil de identificar ya que es precisamente la longitud de la cara la medida más grande, es lo que más se nota, mientras que la frente, los pómulos y la mandíbula se mantienen en una longitud similar. La barbilla en este tipo de rostros puede ser puntiaguda y es probable que la línea de la mejilla y de los lados estén rectas. Número 3. Rostro redondo. En el tipo de rostro redondo podemos encontrar que los pómulos y la longitud de la cara miden prácticamente lo mismo y ambos son más grandes que la medida de la frente y la medida de la mandíbula y esos comparten un tamaño similar. Lo más común en este tipo de rostros es que la barbilla también tenga forma redonda, sin líneas y sin ángulos marcados. Es lo más parecido a un círculo. Y bueno, yo creo que esos son los tres tipos de rostros que son los más fáciles de identificar. Ahora pasemos al número 4 que es precisamente el rostro en forma de diamante. Así que pongan mucha atención. En este tipo de rostro la longitud de la cara es la medida más grande, seguida de los pómulos, de lo ancho de la frente y de la línea de la mandíbula. En este tipo de rostros es probable encontrar pómulos fuertes y una mandíbula larga y afilada, tal como lo puedes ver en esta fotografía. En el número 5 tenemos el rostro en forma de triángulo invertido y este muchas veces se confunde con el de diamante, pero aquí la diferencia es que la mandíbula es más grande que la línea de los pómulos que a la vez es más grande que lo ancho de la frente. Lo más común de ver en este tipo de rostros es que los pómulos sean rectos y se estrechen desde la mandíbula hasta la frente, con una línea muy marcada y pronunciada. Número 6. Rostro ovalado. En este tipo de rostros la longitud de la cara es la medida más larga, después le sigue el ancho de los pómulos y el ancho de la frente, que a la vez son más grandes o más largos que la medida de la línea de la mandíbula. Es probable que tanto la barbilla como la línea de la mandíbula no estén tan pronunciadas en este tipo de rostro, incluso puede que estén un poco redondas. Y por último, en el número 7 tenemos el rostro en forma de corazón. Y en este tipo de rostros el ancho de la frente es más grande que el ancho de los pómulos y de la mandíbula. Es probable también que la barbilla esté puntiaguda, con una línea en la mejilla al costado de la cara que se estrecha en la mandíbula, como se puede ver fácilmente en esta fotografía. Y bueno, esos son los 7 tipos o figuras de rostro que existen y déjame decirte que es posible que tú hayas caído en más de una categoría. En cualquier caso, si no te sientes seguro de qué tipo de rostro tienes, siéntete libre de regresarte hasta este minuto y hasta que no estés completamente seguro, regresas a ver esta información. Muy bien, ahora que ya conoces cuál es tu tipo de rostro, pasemos a ver cuáles son los peinados y cortes de cabello que más te podrían favorecer. Número 1. Si descubriste que tu tipo de rostro es cuadrado, primero que nada déjame decirte que esta es la figura de rostro ideal para los hombres, ya que se le considera la figura masculina por excelencia, porque transmite respeto y transmite autoridad. Así que realmente el corte que elijas solamente tiene que resaltar esas características angulares y masculinas que tienes. Y los que más te podrían lucir son los cortes limpios y ajustados. Por ejemplo, el corte buzz. Se te vería genial. También, por supuesto, te podrías dejar crecer la parte superior. De hecho, te la podrías dejar crecer todo el largo que quieras, ya que esto puede proporcionar una textura informal, que suavizaría un poco la apariencia ruda de tu rostro, creando un excelente contraste. Número 2. Si descubriste que tu tipo de rostro es oblongo o alargado, lo que debes buscar en tu corte de cabello o en tu peinado es que no te alargue aún más el rostro. Por ejemplo, demasiado volumen no te conviene o demasiado largo en la parte superior, tampoco tener los lados demasiado cortos, porque estas cosas pueden alargarte el rostro. Lo mejor sería elegir cortes de tijera clásicos y evitar tener demasiado volumen y evitar los cortes de cabello muy extremos. Ahora, si descubriste que tu tipo de rostro es redondo, entonces tú sí podrías utilizar un estilo un poquito más extremo. Por ejemplo, la altura y el volumen a ti te beneficia mucho, porque esto hace que tu rostro se vea un poco más alargado. Incluso puedes llevar los lados demasiado cortos o demasiado bajitos, o por otro lado, llevarlos un poco más largos, si no es tu estilo llevarlos tan bajitos o tan cortos, y peinarlos hacia atrás, con volumen en la parte superior, ya sea hacia arriba o hacia un lado. Ahora, tienes que saber que los flecos o estilos que caen hacia el frente y hacia los lados tienden a suavizar aún más tu rostro, por lo tanto, lo hacen ver más redondo. Así que si tú no quieres eso, debes evitar esos estilos de peinado. Número 4. Si descubriste que tu tipo de rostro es en forma de diamante, tu objetivo más que nada con tu peinado o con tu corte de cabello debería ser equilibrar esa estructura. Por ejemplo, agregando un poquito de cabello en la frente, llevarlo incluso un poco despeinado, también te benefician los peinados con volumen en la parte superior. Solamente no cortes o rebajes demasiado los lados, porque eso podría hacer que se te vean las orejas un poco más grandes. Además, si te los dejaras un poquito más largos, esto complementaría bien la línea de la mandíbula y hará que tu rostro se vea un poquito más ancho. Número 5. Si descubriste que tu tipo de rostro es en forma de triángulo, a ti te beneficia mucho el volumen, tanto en la parte superior como en los lados, porque de lo que se trata es de equilibrar tu mandíbula con tu frente. Y entre los estilos o cortes de cabello que más te podrían funcionar está el quiff, el mohawk, los copetes y los peinados con cabello largo. Número 6. Si descubriste que tu tipo de rostro es ovalado, primero que nada, déjame decirte que andas de suerte, porque los rostros ovalados están bien proporcionados. Por lo tanto, tú puedes utilizar muchísimos peinados, distintos cortes de cabello, incluso con distintas longitudes y aún así te seguirás viendo genial. Dado que la mayoría de los peinados se adaptan muy bien a esta figura de cara, así que más que nada ya dependería de tu preferencia personal. Y por último, si descubriste que tu tipo de rostro es en forma de corazón, como tú tienes una frente ancha y redondeada y una barbilla pequeña, tu objetivo será redistribuir esas proporciones. Por ejemplo, tú debes concentrarte en que tu barbilla no se vea demasiado estrecha, por eso los estilos de longitud media te benefician mucho. Incluso podrías utilizar un fleco porque ese te ayuda a disimular el ancho de tu frente. Lo mejor para ti es que evites los cortes de cabello demasiado cortos, ya que con ellos corres el riesgo de aumentar el ancho de tu frente y dejar tu mandíbula al descubierto. Pero bueno amigos, recuerden que estos son solamente mis recomendaciones, según mi punto de vista y según lo que he observado que hacen muchos modelos o muchas personas famosas, así que tómelo de esa manera, más que nada como para darse una idea. Y sobre todo, independientemente del tipo de rostro que tengas, recuerda que ninguno es mejor que otro o más atractivo. Todos tienen su encanto propio y lo que los hace especial. Así que es muy importante disfrutar precisamente de eso, de ser como eres. Y por supuesto que si les gustó el video del día de hoy, es muy importante que le den al botón de me gusta, que está por aquí abajo. Y si les gustaría agregar algo o opinar algo, ya saben que lo pueden hacer libremente en los comentarios. Así que no duden en hacerlo. Por último, si no estás suscrito al canal, no se te olvide presionar el botón de suscribirse, que igualmente vas a encontrar por aquí abajo, para que formes parte de nuestra familia. Y de paso presiona la campana para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso les gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y en todos ellos me pueden encontrar como Jorge Misagles. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra posible. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima.